La felicidad es incompleta, ha inventado de la tijera buena, güey. Esa no es buena, güey. Me gato ganas, güey. ¿Qué es, güey? No sé, güey, pero no tengo nada de sueño, güey. Yo tampoco. Cámara, güey. Cuidado así que es de mi papá. Por tu papá lleva el domingo. ¿Y qué tiene? Güey, vamos con esto, güey. Oye, güey, 11 de la mañana. ¿Qué tiene? No tengo nada de sueño. Güey, mira la prendí. Ojo, güey, un culiado. Hoy no vas a pagar nada. ¿Qué está haciendo esto, güey? No sé, güey. ¿Ven? Todo lo que pasa por la cámara se ve en la tele y que ha grabado el video. Si no, vos veré otro día. Tanto hueveo, querés jugar un rato por la cámara, güey. ¿Qué está, güey? Fue ver qué hace, güey. Estaba en la casa del Diego, güey. Estamos súper aburrido. Vamos a ver si allá, ya, puy. Vamos a ver si abajo hay algo, güey. Puta, Andrés, güey. Hay algo inteligente. No es que estamos grabando. Estamos grabando a una vuelta. Ya, vamos a ver si está. Vamos a ver si nos bajamos la calera ahora. Estaba cruzando la vuelta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te voy a matar. ¡Suscríbete al canal! ¡Toca la puerta! ¿Quién es? ¿Suscríbete al canal? Oye, el señor te dice que si no me pasa ahí la cinta me va a matar. Dile que se mete su cinta por la raja, weón. Diego, el señor está hablando de serio me va a matar. ¿Queréis la cinta de ver un culio a la veda o cala, po? Anda, ¿qué necesitas? Mira, weón, si no me traje ese calcete lo voy a meter una mala por el culo de tu amigo, ¿me entendí? Déjale. ¿Te he contado en la cinta? No soy weón. ¿Qué es? Deja eso, weón. Así que voy a ir ver algo. Mira, domiquito. No 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 Entrégame la cinta Chupamelo, ándate, ándate Vos sos tonto o estás así? Entrégame la cinta y lo dejo ahí Entrégame la cinta Entrégame la cinta Me cabré hasta una Entrégame la cinta Mirando hacia atrás en la historia Con la bala pasada Con la bala pasada Mirando hacia atrás en la historia Con la sangre totalmente infectada Con el odio, con la rabia Del que perdió la batalla El rencor Acumulado El rencor